Un programa de cienciaes.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas. Con Ángel Rodríguez Lozano. Hoy os invitamos a escuchar un excepcional poblado neolítico en el fondo de un lago, la marmota. Hablamos con Juan Francisco Jibaja Bao. Cuando visitamos los restos neolíticos en un museo, solemos ver multitud de herramientas de sílex, cuchillos, puntas de flechas, raspadores, etc. Son herramientas hábilmente esculpidas en roca, pero inconexas y dispersas porque, al faltar restos de madera y otros soportes que han desaparecido con el tiempo, pueden hacernos pensar que aquellas gentes eran toscas y atrasadas, muy alejadas de las civilizaciones que vinieron después. Yo mismo tenía esa sensación hasta que escuché hablar a Juan Francisco Jibaja del yacimiento neolítico de la marmota, en Italia. Es un yacimiento excepcional por muchas razones. Estos restos no solamente hablan de la complejidad de la marmota, la marmota, la marmota, la marmota, por haber conservado los restos de un poblado y multitud de enseres de madera, como canoas de grandes dimensiones, herramientas completas utilizadas en labores agrícolas, semillas, cestos, opio, arcos y flechas. Estos restos no solamente hablan de la complejidad de esas poblaciones de más de 7.200 años de antigüedad, sino de una vida cotidiana que, en muchos aspectos, no diferían tanto de otras comunidades muy posteriores. Hoy volvemos a hablar con Juan Francisco Jibaja Bao, científico titular en la institución Milay Fontanals del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Estuvo hace poco aquí, hablando de encuentros temporales entre astronomía y prehistoria. Ahora, hoy vamos a ir a la prehistoria, directamente. Ya nos comentó entonces, nos habló de un yacimiento, el yacimiento de la marmota, un yacimiento italiano, del neolítico, y hoy vamos a que nos lo cuente con todo el detalle posible. Bueno, ante todo, un saludo, Juan. Muchísimas gracias por estar de nuevo en Hablando con Científicos. Muchas gracias a ti por volverme a invitar, vamos. Bueno, la verdad es que ha tenido mucho éxito aquella intervención y los propios oyentes piden que vuelva a contactar contigo, así que aquí estoy. Hablamos de un yacimiento, de un asentamiento neolítico. Yo creo que convendría empezar por ahí, ¿no? Cuando hablamos de neolítico, ¿a qué época de la prehistoria nos referimos? Bueno, cuando hablas del neolítico siempre hay que tener un poco de cuidado con las cronologías, porque no es lo mismo el neolítico en Europa que el neolítico en América o el neolítico en Asia. En nuestro caso, que nos vamos a centrar en el neolítico en Europa, se corresponden básicamente con los primeros grupos agricultores y pastores, es decir, aquellas primeras comunidades que cuando empiezan a controlar sus animales y sus plantas llegan a domesticar, pues, básicamente lo que hoy sería nuestra dieta mediterránea, es decir, que domestican el trigo, la cebada, el guisante, el agua, entre las plantas, y los animales que domestican son el cerdo, la vaca, la oveja y la cabra. El perro ya había estado domesticado y con el gato, si quieres, después tenemos como una anécdota especial. Pero, básicamente, si te fijas, sería un poco la dieta mediterránea. Eso sucede, siempre, poco a poco, a poco, a poco, a poco, sucede más o menos en Próximo Oriente, como cuna, en nuestro caso, de nuestro neolítico, hace unos 11.000 años, y, progresivamente, esas sociedades van desarrollándose y, con el tiempo, van empezando a trasladarse a ocupar otros espacios, probablemente por distintas razones, es decir, porque la población aumenta, porque los recursos se acaban, por distintas razones. El caso es que en esa expansión surgen, o poco a poco, como decimos, se trasladan desde el Próximo Oriente y, en distintas generaciones, ocupan todo el Mediterráneo, es decir, desde el extremo más oriental al occidental y, progresivamente, también ocupan toda la Europa Central hasta llegar hasta el Norte de Europa. En el caso que a nosotros nos toca, que es la expansión por el Mediterráneo, para nosotros es una expansión muy rápida, en tiempos prehistóricos, porque, más o menos, una de las grandes, por así decirlo, expansiones se produce, más o menos, hace unos 7.000 años, pero, en Italia, ya están hace 5.600 años antes de Cristo, estoy hablando siempre antes de Cristo, y, más o menos, en Italia están hacia el 5.700, 6.000 antes de Cristo, en la Península Ibérica ya están en 5.600, en Portugal están en 5.400, es decir, que en tiempos prehistóricos nos parece una expansión rápida, entendiendo que, como te puedes imaginar, sus formas de movimiento o son andando, o con animales, o, en el caso de la marmota, como vamos a ver, a través de embarcaciones. Bien, vamos allá a ese yacimiento de la marmota. ¿Por qué es tan especial? Bueno, primero déjame claro dónde está situado para que los oyentes sepan exactamente dónde estamos. La marmota está situado bajo las aguas de un lago, por eso, eso tiene que ver con lo que es especial. Está bajo las aguas del lago Dibrachiano, que está aproximadamente a unos 40-45 kilómetros de Roma, al norte de Roma. Es un lago volcánico y es una zona preciosa, es una zona súper turística, porque te puedes imaginar que es un sitio ideal para bañarse y estas cosas. Sí, es muy grande el lago. Es bastante grande, sí, es bastante grande. Ahora no te sabría decir cuántos kilómetros tiene, pero es bastante grande. Entonces, allí a finales de los 80, realizando una tubería, metiendo una gran tubería para llevar ese agua al Vaticano, precisamente, para llevar el agua del lago Dibrachiano al Vaticano, los buceadores que están metiendo la gran tubería empiezan a ver que hay una serie de postes y cosas raras. Y es ahí donde se descubre la marmota. Es decir, que rebajan un poco el terreno y ahí meten la gran tubería, ahí es donde empiezan a aparecer lo que son las bases de las casas de la marmota. O sea, que estaba bajo el nivel del agua, lógicamente, sumergidos. Exactamente. Está bajo el nivel del agua, actualmente, está a 8 metros, tiene 8 metros de agua y 3 de sedimento, más o menos está a 11 metros. Con lo cual, lo bueno y lo malo, es que es como una caja fuerte actualmente para nosotros, porque nadie se va a poner a... Necesitas una infraestructura bastante potente para intentar excavar 3 metros de sedimento, que es una barbaridad. Con lo cual, está como una caja fuerte. Pero a la vez, necesita, si se quiere volver a excavar, que hace ya bastantes años que no se excava, si se quisiera volver a excavar, necesitarías una infraestructura y una financiación bastante importante, porque necesitas sacar 3 metros de sedimento en un contexto acuático con arqueólogos profesionales, especializados en subacuática, con todo un material que es bastante complejo. Claro. El arqueólogo ahí tiene que construir esa zona, o sea, delimitarla, poner esas cuerdas, digamos, que suelen poner, que estamos acostumbrados a ver en los yacimientos, pero todo bajo 8 metros de agua, me dices. 11 metros de agua. 11 metros, ¿no? Y a eso se le añade la dificultad de la conservación. Es decir, lo que hace espectacular, no solo la marmota, la marmota es muy espectacular porque no solo es la cantidad de objetos y la calidad, pero lo que hace de peculiar y que se repite en otros yacimientos, pues por ejemplo te diría yacimientos como, ponemos algunos nombres para que, si la gente quiere buscarlo por internet, por los yacimientos como Dispilio en Grecia, la draga en España, todos son contextos lacustres, es decir, en lago o cerca de lagos. Entonces, en este caso lo que le hace especial es que solo se conservan determinados restos que nunca encontramos arqueológicamente, en el 90%, 95% de los yacimientos nunca encontramos. En estos casos encontramos restos como maderas, tejidos, materiales orgánicos, este tipo de materiales orgánicos, que solo se conservan gracias a tres factores. Uno es la aridez, te puedes imaginar, pues por ejemplo, un ataúd de estos o un sarcófago egipcio hecho en madera. Otro sería mucho frío en sitios donde se congela y otro sería bajo el agua, que es en nuestro caso, o cualquier pecio de estos de la edad moderna. ¿Por qué estos materias se conservan? Porque ahí las bacterias no tienen oxígeno y, por así decirlo, no se nos comen, no se comen la parte biológica. ¿De acuerdo? Es decir, no tienen oxígeno y al no haber oxígeno no actúan. En una situación normal, un objeto de madera prácticamente no te dura más de dos años. Pero entiendo que ese poblado en aquellos tiempos sí estaba emergido, lógicamente. ¿Qué pasa? ¿Ha cambiado la cantidad de agua que tiene el lago? Sí, lo que sucedió hace unos 5.200 años antes de Cristo es que ese asentamiento que estaba a orillas del lago se cubre porque sube el nivel del lago y la población se tiene que marchar. Y entonces todo el asentamiento queda cubierto por agua. Y a partir de ahí se nos cierra una ventana al pasado, claro, porque rápidamente, además se produce una sedimentación rápida, es decir, que no solo se cubre de agua, sino que se cubre de sedimento y ahí se nos queda esa caja fuerte que, por una casualidad de poner un tubo de agua para el Vaticano, no se ha abierto una ventana al pasado. De todas formas, dices que se ha excavado una parte nada más. ¿Es muy extenso ese poblado? Bueno, la persona que en su momento la excavó, la directora, que era María Antonieta Fugatzola, hizo como una estimación aproximada, ese yacimiento se excavó cerca de 15 años y ella viene a decir que más o menos solo se ha excavado el 25%. Uno de los colaboradores con los que trabajamos nosotros, que también fue parte de la dirección, que es Marimineo, bueno, dice que puede ser un cálculo bastante acertado porque hicieron, por así decirlo, pequeños sondeos en determinados puntos para ver la extensión. Eso significa que, para el futuro, hay el 75% del yacimiento todavía bajo el agua. Es cuestión de apoyo económico, ¿no?, para empezar a excavar de nuevo. De apoyo económico y, bueno, es difícil un poco imaginar la cantidad de material que hay. Hay miles y miles y miles de restos por estudiar, de todo tipo. Entonces, lo que nosotros no hemos hecho hasta ahora es volver a excavar porque, por así decirlo, ahora mismo es un monstruo de tantos años excavando que nuestra idea es no vamos a acrecentar el monstruo, estudiemos lo que hay ahora. Si en algún momento necesitamos volver a excavar, pues buscaremos financiación o así. Pero ahora mismo es tan bestia la cantidad de material que hay, material arqueológico, que no tendría sentido acrecentar ese monstruo por ahora. O sea que aún queda mucho por estudiar y, además, no debe ser fácil andar espoleando el yacimiento, ¿no? Como es como una caja fuerte, estamos bien tranquilos que nadie va a tocar. Eso es una ventaja, desde luego. Bueno, en los precios sí que hay gente especializada que baja y puede, digamos, estropear lo que la historia ha guardado, ¿no? Claro, pero este no es mucho el mismo caso. Primero porque es neolítico y, por lo tanto, no creo que les interese mucho. Saben que no van a encontrar monedas y esas cosas. Y después que necesitan sacar los tres metros de sedimento, que, como te digo, es una barbaridad. O sea que aquella excavación que se hizo, lo que hizo fue recoger todo el material que pudieron y ese material es el que os está dando trabajo todavía, ¿no? Eso es. Ellos excavaron ese 25% en el que se llegaron, como tú dices, el método de excavación es un poco similar al que estás en tierra, lo único que lo pones bajo el agua y se cuadriculó la zona que estaban excavando para poder un poco registrar todo lo que se salía. Y ahí se encontraron, entre otras muchas cosas que podemos después hablar, pues varias estructuras de habitación, es decir, los palos que sostenían a las casas, que aproximadamente de la zona que excavaron hay unas 12 casas. Y después encontraron, junto a alguna de las casas, cinco piraguas, que son las únicas piraguas neolíticas que hay en todo el Mediterráneo. No significa que sean las más antiguas. Por ejemplo, en el norte de Europa, también en contextos donde se... Lacustre, es decir, del lago, contextos de turba donde hay mucha humedad y por lo tanto ahí esas bacterias no trabajan. Hay algunas canoas, algunas piraguas, que son anteriores a estas, son de los últimos cazadores-recolectores. Pero en el caso del Mediterráneo estas son las únicas que existen, neolíticas. ¿Qué se supone? ¿Que de alguna manera subió bruscamente el nivel de aguas del lago y no les dio tiempo, digamos, a recoger los enseres? Efectivamente, nuestra idea es que no sabemos, estamos un poco investigando qué pudo suceder, pero los geólogos piensan que subió repentinamente el nivel del agua y se tuvieron que ir. Tanto es así que, por ejemplo, no solo nos encontramos con las piraguas, sino que nos encontramos con vasijas llenas de cereal o con los instrumentos completos, los arcos, hoces completas, es decir, que la gente de alguna manera no sabemos en cuánto tiempo, pero tuvo que marchar. Y de hecho, en los últimos, en los años también 90, en una zona ya que ahora sigue siendo terrestre, una zona que está un poquito más arriba, se volvió a encontrar un yacimiento neolítico que coincidiría con el final de la marmota. Por lo tanto, es posible que subieran, se trasladaran a una zona, evidentemente, otra vez seca y allí dejan algunos restos otra vez. Pero sí, sí, la idea es que debieron salir corriendo. No sé cuánto tiempo, pero tuvo que ser una cosa bastante rápida. Bueno, eso ha sido una suerte, ¿no? Porque si hubiera sido, digamos, poco a poco, le habría dado tiempo de recoger todas esas canoas y todos esos enseres y no estarían ahora bien guardados como están por estar bajo el agua, ¿no? Efectivamente. Probablemente muchos de los instrumentos que hubiéramos encontrado no estarían probablemente completos y evidentemente las canoas, para que un poco te imagines y los oyentes se imaginen, son canoas enormes. Es decir, que una de las grandes sorpresas cuando yo la primera vez fui a ver la marmota, bueno, tú ya tienes en tu imaginación que aquellas sociedades podían navegar, porque evidentemente si encontrabas restos arqueológicos, pues en Sicilia o en las islas, evidentemente tenían una forma de navegación. Lo que no te imaginabas es la magnitud de esa embarcación. Piensa que las más, bueno, más o menos todas tienen entre 8 metros, las de las 5, tienen entre 8 y 11 metros. 11 metros es una barbaridad. Yo solo te invito o que pienses cuando tiran un penalti, más o menos, para que te imagines lo que es una canoa de 11 metros. Es una barbaridad. Entonces cuando la vimos nosotros, a nosotros un poco, como decimos, la marmota nos ha cambiado un poco toda nuestra imaginación sobre el neolítico, porque jamás hubiéramos pensado que tenían ese tipo de embarcaciones tan enormes. Claro, claro. Esa es una de las sorpresas. Y al mismo tiempo te invita a pensar o a preguntarte para qué se utilizaron unas embarcaciones tan grandes, porque ya no es una cuestión de, digamos, un barquito pequeño para una o dos personas que salen a pescar. ¿Es otra cosa? No, de hecho, bueno, hay algunas, todas las canoas, hay varias cosas para decir en este tema, ¿no? Hay algunas, las canoas tienen más sentido en un ámbito marítimo, es decir, de mar, y nos preguntan muchas veces qué hacen en un lago. Bueno, la verdad es que no tiene mucho sentido. ¿A qué distancia está del mar ese lago? Claro, la cosa es que no está a mucho tiempo, mucha distancia del mar, está a pocos kilómetros, y había un río que les unía al mar, con lo cual probablemente conectaban a través de las piraguas, porque si no, no sería necesario esas piraguas en un lago como el Brachan. Claro, o sea que de alguna manera lo utilizaban como si fuera un puerto natural. Exactamente, llegan a través de ese río, entran en el Brachan. Y después hay una cosa muy interesante, y es que en los últimos años hay un grupo esloveno que ha hecho una reproducción exacta, bueno, ha hecho ya varias reproducciones exactas de la piragua 1 de la marmota, que es la que tiene cerca de 11 metros, y en sus experimentos han demostrado que llevando 12 remeros, más varios kilos de cereal y piedras y así, pues han cubierto muchísimos kilómetros. De hecho, en una de sus expediciones prácticamente llegaron desde Italia a Portugal, en pocas días, siempre por cabotaje, es decir que cabotaje significa que vas un poco saltando de costa a costa, y siempre mirando a la costa, evidentemente. O sea, siguiendo la línea de costa, porque si no, claro, lógicamente. Con lo cual ellos demostraron que si se querían mover, se podían mover rápidamente por más. Pero de todas formas, ahí habéis encontrado muchísimas otras cosas. ¿Esos restos que habéis encontrado hablan de vasijas o de instrumentos o lo que sea, o herramientas que fueron construidas lejos del lugar? O sea, ¿de alguna manera que esas embarcaciones hubieran servido para el comercio? En una parte sí, una parte sí y una parte no. Es decir, no solo pensamos que esas embarcaciones son para trasladar a la población, sino que en el yacimiento encontramos materiales que no proceden de esa zona. Por ejemplo, encontramos obsidiana que procede de las islas italianas, encontramos algunas vasijas que tienen reminiscencias griegas. Es decir, que de alguna manera no solo son probablemente de contacto, como tú dices, quizás de comercio o de intercambio con otros grupos que viven en zonas de isla, sino que también representan, por así decirlo, tradiciones que pasan de generación en generación. No significa que ellos iban a Grecia, sino que son tradiciones que se van transmitiendo de generación en generación y tus formas cerámicas se parecen en ocasiones a las griegas, porque tienen origen en esa zona. Pero sí que es verdad que uno de los casos más evidentes de que había contacto con otros grupos es la obsidiana. La obsidiana viene, hay muchos instrumentos en obsidiana y vienen de dos islas italianas que se llaman Lipar y Palmarola y que sabemos seguro que esa obsidiana viene de ahí, que ellos podían intercambiar otro tipo de cosas. Es decir, que sabemos, eso es una evidencia, pero evidentemente ellos podían estar intercambiando cereales o podían intercambiar animales o podían ir cosas, vamos, al final es un abanico de cosas. Claro, al final la obsidiana es un tipo de roca, podemos decir, pero ahí habéis encontrado restos que son de tipo vegetal, las propias canoas, pero me dices que también habéis encontrado semillas, envasijas, es decir, hay una serie de cosas que normalmente no aparecen en los yacimientos al aire libre, porque por eso mismo que decías, porque las propias bacterias hacen que la materia orgánica desaparezca. Eso quiere decir que nos habla mucho más de cómo era la vida de esa gente. Eso es, un poco también lo que te rompe el esquema un poco de estos yacimientos en los que se conserva lo vegetal, por así decirlo, es que claro, cuando tú llegas a un yacimiento terrestre normal, pues al final se te construye una idea en tu cabeza que prácticamente usaban vasijas y útiles de piedra, por así decirlo. Cuando llegas a un yacimiento sí te encuentras que lo que más prevalece son los útiles de vegetal, toda la madera, todos los tejidos, todas las plantas. De hecho, el compañero este Mario Mineo nos habla que casi el neolítico lo que significa es nueva piedra, que significaba, se hacía referencia, eso es una nomenclatura que se hizo hace mucho tiempo, hacía referencia a las primeras hachas de piedra, pero quizás no le deberíamos llamar la nueva piedra, el neolítico es nueva piedra, sino como el periodo de la nueva madera, porque realmente lo que más representa el neolítico, probablemente, si volviéramos al pasado, serían las materias vegetales. Claro, porque todas esas herramientas que habéis ido encontrando, pues ahí el elemento fundamental entonces es la madera, no ya la piedra en sí. Exactamente, es la madera. Por ejemplo, no solo hay útiles que están vinculados con útiles de piedra, útiles de madera, por ejemplo una hoz, ¿no? Nosotros las hoces, lo que habitualmente encontramos son los dientes de piedra que se utilizan para hacer el filo de la hoz. Pero es difícil imaginarse a partir de eso, imaginar cómo era el útil en completo. En este caso sí que tenemos todo la hoz, ¿no? Entonces tenemos no solo la hoz, sino la resina que se empleaba para pegar el trocito de pieza a la hoz, es decir, tenemos toda la imagen completa. Claro, o sea que digamos la base, lo que soporta la hoz y lo que tiene forma de hoz es de madera y lo que se van poniendo como si fueran dientes son ahí trozos pontiagudos de pedernal o de sílex para que la hoz corte, lógicamente. Eso es. Lo que nos encontramos en un yacimiento habitual son los trocitos de pedernal. En este caso lo que te encuentras es toda la hoz en completa o fragmentos de esas hoz completas que, por ejemplo, en el caso de la marmota hay 52, que piensa que en los yacimientos donde suele existir alguna hoz completa, pues no suelen pasar más de 7, 8, 3. En este caso hay 52. Pero para que te puedas imaginar todavía es más bestia con, como tú decías, las semillas. En un yacimiento normal terrestre, si tienes mucha suerte, puedes encontrar eso, 20, 30 semillas. Aquí hay más de 25.000 semillas. Entonces uno puede ver la magnitud de, no solo semillas, sino espigas enteras, frutos, todo aquello que se conservan no solo gracias al agua, sino normalmente en un yacimiento terrestre, las semillas solo se conservan cuando se carbonizan. Por eso se conservan. Ahí ya no actúan tampoco las bacterias. Pero en los yacimientos lacustres, como no necesitan carbonizarse, te encuentras todo aquello que no ha necesitado carbonizarse. Entonces te puedes encontrar hongos, frutas, semillas sin carbonizar, las espigas enteras, porque no necesitan carbonizarse. Bueno, o sea que este yacimiento nos habla de cómo era la vida en aquellos tiempos y además nos muestra no solo qué utensilios utilizaban, sino qué comían, qué vestían, todo esto. Nos habla de todo eso. Sí, efectivamente. Siempre decimos que la arqueología cuando excavamos es un poco un puzzle, ¿no? En un yacimiento terrestre tienes unas poquitas piezas a partir de las cuales intentas reconstruir cómo era la vida de aquellas gentes. En un yacimiento como la palmota, las piezas, tienes un número mayor de piezas, por así decirlo. Y te da una imagen muy diferente, por así decirlo, a lo que uno se puede imaginar. Y claro, encontrar sus cucharas, sus arcos, sus hoces, útiles que no sabemos qué son, porque no tenemos un referente ni siquiera arqueológico ni etnográfico. No sabemos qué son. Hacemos suposiciones, pero no sabemos qué son porque no tenemos un paralelo. Tú tienes una cuchara porque tiene un paralelo en su forma, pero hay útiles que no sabemos lo que son. Y entonces siempre decimos que un poco la marmota sería como cualquiera de nuestras sociedades un poco rurales de hace bien poco, incluso no solo españolas, sino como decimos, en centro de Italia sería igual si le quitáramos el hierro y el cristal. Más o menos nos encontraríamos con sociedades de esa complejidad. Impresionante. Vamos a tomarnos un pequeño descanso y continuamos enseguida hablando de otras muchas cosas que habéis descubierto ahí en la marmota. Estáis escuchando Hablando con Científicos, un podcast de cienciaes.com para divulgar la ciencia de la mano de sus protagonistas. En nuestra página web podéis encontrar más de 400 entrevistas con científicos de todas las disciplinas. Os invitamos a escucharlas y compartirlas en redes sociales con vuestros amigos y conocidos. Cienciaes.com ofrece un conjunto de podcasts de acceso libre y gratuito a través de iTunes, Spotify, Google Podcasts, Evox, TuneIn y muchas más plataformas. Y Radio Cienciaes. Todo en cienciaes.com Continuamos hablando con Juan Francisco Jibaja Bao. Es científico titular en la institución Milai Fontanals del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del CSIC. Y hablamos de ese magnífico yacimiento que fue descubierto en el fondo de un lago, del lago Diversiano en Italia, que ha conservado muchos aspectos de la vida diaria de un poblado neolítico que tiene más de 7.200 años de antigüedad. Juan, estabas hablándonos de todos esos restos magníficamente conservados en el yacimiento de la marmota que hablan de quehaceres cotidianos. Porque no solo vamos a hablar de herramientas utilizadas a lo mejor para las labores del campo, sino también de otros elementos que ya no tienen como base la madera estricta, aunque sí fibras vegetales. Eso es. Algunos de los cestos, por ejemplo, nos hacen mucha gracia. Por ejemplo, la cestería no ha cambiado nada en 5.000 años. Esa misma cestería la están haciendo la gente de Cerdeña actualmente, con los mismos trenzados igual. Entonces, claro, te quedas un poco sorprendido porque muchas cosas prácticamente no han cambiado. ¿Por qué? Porque ya funciona. Claro, lógicamente. Los buenos inventos prevalecen, ¿no? Bueno, pues cuéntanos. Ahora vamos a centrarnos en esos habitantes que había ahí, ¿no? Para hacer un recuento, ¿no? ¿Cómo vivían? O sea, por ejemplo, si te pregunto cómo vestían, ¿qué vestidos utilizaban? ¿Han quedado restos de esos vestidos? Han quedado muy pocos. Los tejidos son de las cosas que más rápidamente se deterioran, incluso cuando están en el agua. No es que encontremos todo lo que ellos dejaron, es decir, encontramos parte de lo que ellos dejaron. Entonces, por ejemplo, tenemos pequeños fragmentos de tejido y lo que no sabemos es cómo podía ser el vestido, si quieres. Pero sí que efectivamente hay fragmentos de tejido trenzados prácticamente como actualmente. Vamos, no sabemos la forma porque no hemos encontrado algo completo. ¿De acuerdo? Y lo que sí conocemos muy bien es un poco cuál era su economía. Básicamente era una economía agricultora y pastora. Ya te digo, conocían esos distintos vegetales y animales que ya procedían originariamente del Próximo Oriente. Y después lo que sí que es como bastante curioso, gracias a que precisamente no hace falta la carbonización en las semillas, es que nos hemos encontrado, por ejemplo, con mucho opio. ¿Opio? Y uno puede pensar, bueno, es que tienen fiestas divertidas. Bueno, no sabemos porque el opio, por ejemplo, es una planta que efectivamente es psicotrópica y te puede generar, pues, alegría, en algunos casos, decirlo de alguna manera, pero también lo que te permite es evitar el dolor, es decir, que baja el nivel de dolor. Claro. Entonces, no solo hemos encontrado opio, sino que hemos encontrado pipas de cerámica, que esas no tenemos prácticamente ninguna referencia, que estamos evaluando si efectivamente son pipas para fumar opio. Entonces, o por ejemplo, encontramos semillas de uva silvestre, que no sabemos si están, por así decirlo, en proceso de domesticación, en el opio parece ser que sí, que ellos se encuentran, porque en los niveles más antiguos hay opio, las semillas de opio son silvestres y las más recientes son como ya domesticadas. Por lo tanto, lo que nos están informando es que cuando llegan a un sitio pueden estar empezando a domesticar plantas que no conocían. Y ahí creemos que juega un papel importante las sociedades indígenas que viven allí, porque cuando ellos llegan es probable que hubiera gente, que en ese caso serían cazadores recolectores, ¿sí? Es decir, que ellos llegan con su paquete, lo que le llaman el paquete neolítico, pero se encuentran con una serie de gente que probablemente vive allí, que son los últimos cazadores recolectores, y que ahí sí que creemos que deben tener un papel, porque ellos seguramente sí que conocen todas esas plantas silvestres, son como nuestros abuelos y abuelas de los pueblos. Tú le dices, oye, me duele la barriga y te va a buscar una planta que sabe, bueno, seguro que tenían esos conocimientos de años y años y años de transmisión. Y es probable que ahí tuvieran un papel en la domesticación, es decir, que ellos les dijeran qué tipo de plantas son las que se consumen para esto y para esto, y que ellos conocían la domesticación y la empezaron a domesticar. O sea, dentro de esas semillas que han aparecido, ¿de qué son las semillas? Aparte de las semillas del cereal, que ellos ya controlan, te puedes encontrar cosas de opio. O sea, el cereal, ¿te refieres a trigo, cebada? Trigo y cebada, sí, trigo y cebada, guisantes, habas, esas ya las conocían, ya se conocen con todas las sociedades neolíticas, pero en este caso lo interesante es que te encuentras con otras semillas que prácticamente no teníamos evidencia. Por ejemplo, el opio, la vid, distintos tipos de frutos, las nueces, que esos ya, por ejemplo, algunos frutos ya los consumían los cazadores-recolectores. Pero el opio, en este caso, las dataciones que tenemos más antiguas para toda Europa del opio están en la marmota. Y es posible que ellos estén empezando a domesticar el opio. Y siempre nos gusta saber qué papel jugaron esas sociedades indignas, porque entre ellos no parece que hubo conflictos. Probablemente poco a poco hubo una adaptación con las sociedades cazadoras-recolectoras. No hubo conflictos porque en los yacimientos donde hay restos humanos no vemos ningún tipo de violencia. O en los yacimientos no encontramos empalizadas, donde haya sistemas defensivos. Entonces, en principio no parece que haya violencia y que probablemente lo que ha habido es más es un tipo de cooperación que al final ya llegaron a hacerse neolíticos, porque todos somos neolíticos. Hoy realmente somos neolíticos, pero somos los heredos de los neolíticos. Has mencionado que tenían cereales, ¿no? Trigo, cebado, etcétera. Pero, ¿hay evidencias de que se hicieran, por ejemplo, con esos cereales pan? Sí. Por ejemplo, una de las cosas más curiosas cuando estás allí son los restos de pan. Hay muchísimos restos de pan que se han como endurecido, por así decirlo, también un poco carbonizados por la acción del calor. Y hay una anécdota muy bonita. Una de las chicas que trabaja con nosotros, que es Amaya Rand, que es una investigadora super top del País Vasco, que tiene un proyecto muy bonito también, pues el día que le enseñamos el pan, ella estaba acostumbrada a ver trocitos de pan. Pero cuando vio los panes de la marmota, que además tienen las marcas, por así decirlo, de el pan de la marmota, lo que hacían era aplastaba la masa en un cesto. ¿Sí? Ponían en la masa, por así decirlo, la masa que hacían la ponían en un cesto. Estos trozos de pan tienen el negativo del cesto. No tenemos el cesto, pero tenemos el negativo del cesto. Bueno, pues esa anécdota es que cuando vio aquello se puso a llorar. Porque aquello que había imaginado siempre, por primera vez, un poco lo veía delante suyo, lo podía tocar. Y eso nos ha pasado con bastantes investigadores. Es decir, que un poco se ponen a llorar, se ponen nerviosos, les entra porque aquello que ellos investigan y que un poco imaginan, pues los tienes ahí. Es muy emocionante también para nosotros. Sí, por supuesto, claro. Es como ver la película esa que uno ha imaginado toda la vida. Eso es, eso es. Claro, el pan. Nosotros estamos acostumbrados a usar cubiertos. Tú me dices que había cubiertos. ¿Qué tipo de cubiertos? ¿Qué diferencia hay con los cubiertos que podemos utilizar ahora para comer cualquier día? Pues mira, aparte de los instrumentos en Silex, que eso sí que hay muchísimos, hay cuchillos de Silex, distintos instrumentos hechos en Silex. Con respecto a los de madera, aparte de las hoces, de los que te cuento, una de las cosas que más me gustan a mí son las cucharas. Hay muchas cucharas, como las cucharas esas que utilizamos para remover cuando haces cualquier cosa en las ollas, hay distintos tipos de cucharas. Entonces uno te imagina, cada vez te imaginas, bueno, que estás en una cocina, una cocina antigua, pero en la que se están utilizando distintos elementos de madera. Eso, de madera. Y también hay cuencos de madera, por ejemplo, porque normalmente nosotros no encontramos los cuencos de madera, encontramos los cuencos hechos en cerámica, pero de madera no. Entonces hay toda un, por así decirlo, una panoplia de elementos de cocina, por así no sé cómo decirlo, que a mí me sorprende, bueno, claro, con el tiempo ya cada vez te sorprende menos, pero claro, del primer día que lo ves aquello dices, bueno, esto es una barbaridad, claro. Y después uno de los elementos más bonitos para mí, que es, yo siempre digo a los compañeros, les enseño la piragua y se quedan sorprendidos, pero hay un elemento que a mí me parece sorprendente, que es la asistencia de un uso con toda su cuerda, ¿no? Un uso, o sea, ese instrumento de madera que se utilizaba antiguamente para aislar, es decir, para crear ese hilo o esa cuerda con la que luego se elaboran distintos tejidos. Exacto, es un uso con toda su cuerda. Entonces, encontrar eso, bueno, yo siempre le digo a Mario que fue uno de los que estaba allí que yo debía ser la leche, Porque encontrar una piragua sí, está muy bien y ya tenías cinco, pero encontrar un uso con toda su cuerda alrededor, bueno, eso debía ser, es el sueño de todos nosotros, ¿no? Bueno, me dices que eso era un poblado. Sí, un poblado. Un poblado quiere decir que había una serie de construcciones que se habrá conservado como sea. ¿Cómo eran esas construcciones? ¿Cómo era una casa de un habitante de la mar? Pues en este caso, como tenemos, por así decirlo, los pilares, más o menos los pilares nos indican cómo era la forma de las casas. Entonces, lo que más o menos son, son casas rectangulares de entre seis y ocho metros, es decir, que ese es más o menos el tamaño, ¿va de acuerdo? A menudo, algunas de esas casas se ha encontrado un fuego interior, es decir, que mantenían el calor, por así decirlo, dentro, y después las casas tenían como, tenían su cubierta vegetal, que también, aparte de esas cubiertas vegetales, se han conservado la marmota, es decir, que encuentran los techos, pero después se encuentran también las paredes. Las paredes estaban hechas con ramajes vegetales y barro, que eso también hay miles de restos de esos, y hay una cosa que también es muy bonita, y es que, como estaban al lado del agua, es decir, que estaban en la orilla, pero no estaban sobre el agua, esa es nuestra hipótesis, estaban suspendidos un poco, porque si subía al lago, se les llenaba la casa de agua, pero estaban en la orilla, por así decirlo. Entonces, parte de la base de las casas está hecho de parquet, como el parquet que de tu casa, pues existe parquet, que echa con madera o con corteza, por lo tanto, lo que les permitía en esas casas era aislarlo, porque imagínate que en un sitio de lago pues hay una cierta humedad constantemente, entonces, no solo les permitía aislar de la humedad el barro con las pajas, sino que en la base también a veces había zonas de parquet. Son muy modernos para nosotros. ¿Y qué era? ¿Una única estancia o tenían compartimentos como habitaciones también? En principio parece una única estancia por casa, pero es también complicado porque es difícil, lo que tú encuentras son los pilares, por así decirlo, ¿no? Entonces, tienes pilares muy grandes, que eso también se está analizando por un colega que se llama Gerard Remolins, es decir, que está mirando el diámetro de los pilares, en base a ese diámetro pueden ser los que sostentan, ¿no? Pero después hay pilares mucho más pequeños. Y después las casas de madera, que eso sí lo que sabemos enográficamente, constantemente tienen que cambiar esos pilares porque se deteriora la madera. Entonces, te puedes encontrar con una casa que en la que a partir de las dataciones hemos visto que probablemente ha ido cambiando los pilares porque las dataciones de los árboles han ido cambiando, es decir, tienes dataciones muy antiguas de algún pilar que se ha mantenido porque se ha conservado mucho mejor y otros que han debido cambiarlo porque estaban reestructurando su casa, claro. ¿La parte esa que se ha podido excavar, que se han excavado varias viviendas o varias casas? Se ha excavado tanto el interior como el exterior, es decir, abrieron una parte extensa, no solo se centraron las casas, sino que abrieron la parte extensa, abrieron como si fuera una zona entera y ahí se han descubierto más o menos eso, unas 12 casas y al lado estaban esas cinco piraguas. No estaban todas juntas las piraguas, sino que solo algunas casas están vinculadas a una piragua. Algunas de las piraguas podían funcionar y otras parece ser que estaban como en reparación o así, porque tienen, por así decirlo, pilares al lado como manteniendo la vertical de la piragua, pues no se iría para un lado o para otro en la piragua. Pero ellos han puesto unos pilares para aguantarlos y probablemente esos estaban como en reparación o alguna cosa. Has hablado de la piragua más grande, de unos 11 metros, dices, pero ¿qué había? Las otras eran más pequeñas. Hay una que tiene 10, hay otras que tienen 8, después hay alguna que tiene, por ejemplo, la parte delantera está un poco elevada que probablemente funciona mucho más para el oleaje y después hay una cosa muy interesante y es que esas piraguas sobre todo, en especial, en concreto, en especial, en concreto, la piragua 1 que es esta grande, tiene tres piezas adosadas a uno de los laterales que son piezas con perforaciones, es un poco complicado explicar cómo son, habría que, podrían entrar quizás a internet para verlo. Sí, pondremos los enlaces que me has facilitado en la página web en cienciaes.com para que todo aquel que nos escucha y quiera verlos lo pueda ver. Y esos tres elementos con perforaciones tenemos como tres hipótesis, ¿no? Uno es que sirvieran para llevar una vela, es decir, de ahí se ata una cuerda, un cabo para una vela. Otra es que pudieran tener una pértiga lateral, es decir, pues las piraguas, si uno va a mirar las piraguas de Indonesia, normalmente es una piragua y tiene como una pérdiga lateral que lo que hace es estabilizarla. Sí. Es como si fuera un esquí, por así decirlo, lateral. Y otro es que fuera un elemento para unir otra piragua, uniéndose a un catamarán, como si fuera un catamarán. Entonces, cuando lo hemos hablado con gente especialista en piraguas y en embarcaciones, la verdad es que cualquiera de las opciones es válida y aunque lo del catamarán me parece ya que sería una bestialidad, yo ya estoy abierto a cualquier cosa de los neolíticos. Ya he visto tantas cosas porque esas piezas, por ejemplo, fue muy divertido también. Cuando estuvimos en el Museo Marítimo de Barcelona les enseñamos a especialistas esas piezas y realmente no se creían que eran neolíticas porque son de una complejidad y de una, de, es decir, una complejidad técnica que eso, primero no sabían lo que eran, nunca las habían visto y después nunca habían imaginado que eso podía ser neolítico. Claro, pues tú te imaginas la piragua que es un tronco vaciado y punto, no, no es un tronco vaciado y punto, es algo mucho más complejo, de hecho por especialistas probablemente además. O sea que, de alguna manera lo que nos está diciendo este yacimiento es que cuando se excava un yacimiento, que sea, pero a, digamos, al aire libre o no bajo el agua y que lo que se conserva es precisamente son esos, esas herramientas de piedra, es decir, de unos materiales que prevalecen y desaparecen precisamente esos materiales como es la madera o como pueden ser materiales más perecederos, realmente la complejidad de esa vida que tenían las herramientas complejas se hacían precisamente con madera. En gran parte sí, por ejemplo, nosotros siempre decimos que en una hoz la parte más fácil es el diente de la hoz, es el diente de Siles, en una flecha lo más fácil es la punta de Siles, por ejemplo, si tú vas a un arquero te va a decir que lo más fácil de elaborar a un arquero no con el que ya trabaja con materiales industriales, pero lo difícil de hacer de una, por ejemplo, de una flecha es lo difícil es el astil, es el palo, que sea un palo recto, equilibrado, no sé qué, porque si no la flecha te hace y se va para cualquier lado. En cambio, la punta de flecha es muy fácil de hacer, a veces la gente piensa, no hombre, una punta de flecha sería muy difícil de hacer, pero es que eso lo hacen cada día, es como si yo te dijera a ti si a ti te parece difícil de escribir, pues no, lo haces cada día o si te parece difícil hacerte un plato que haces cada día, si lo haces cada día no es difícil de hacer, pero lo que lleva más complejidad es la flecha y después en un arco lo que lleva más complejidad no es hacer el útil para hacer el arco, sino es el arco, el arco que sea potente de una manera determinada, de una longitud determinada, que sea para, no, que sea efectivo, por lo tanto, a veces, muchas veces, nosotros vemos como la piedra como algo lo más complejo, pero realmente lo más complejo es lo más complejo y lo que tiene que durar más es el, en este caso, las flechas o por ejemplo un mango, eso es lo que tiene que durar más. Claro que muchas veces a lo mejor si decimos que empieza el neolítico en función de cómo se trabajaba la piedra, pero realmente la verdadera tecnología es la que permite hacer esos cestos, permite hacer esos arcos, permite hacer esas canoas, es decir, permite hacer precisamente esos elementos que han desaparecido, o sea, que la tecnología podía ser muy avanzada, pero con el paso del tiempo, como solo quedan esos dientes desde la hoz, pues tenemos que imaginarnos todo el resto y no nos da la imaginación para tanto. Eso es, eso es, seguramente ahora si fueras a un yacimiento neolítico veríamos mucho más la complejidad de lo que uno se puede imaginar y la cantidad de objetos que perdemos, tú imagínate que ahora en tu casa solo se conservaran las cosas de cristal o las cosas de piedra, pero todos tus vestidos, todas las maderas de las puertas, todo lo que hay alrededor de eso, tus papeles, todo eso te habla de mucha mayor complejidad y la visión que tendrías de esas sociedades mucho más, a nivel, como tú dices, de la tecnología es mucho más complejo, eso te lo, por ejemplo, las canoas es una de las cosas que más te sorprende, es lo que te decimos, cuando yo llegué y yo pensaba que iba a encontrar una canoita como las que vemos en las películas de los indios de 4 o 5 metros, pero cuando ves aquello de 11 metros, que es enorme, que dices, pero este es un autobús, esta gente aquí venía, toda la familia, los animales, lo metían todo, claro, y eso solo lo puede hacer alguien que controla muy bien cómo hacer una canoa, no la hace cualquier persona, de hecho, hay algún especialista que también ha trabajado con nosotros que ha dicho, bueno, esta gente, es decir, la persona que hace estas canoas tiene unos conocimientos muy amplios, es decir, volveremos, de generación en generación que le pasan sus papás y sus mamás y lo transmiten de cómo tiene que hacer, porque es una cosa bastante compleja de hacer, y un arco igual, tú puedes hacer un arco muy rudimentario, churro, o hacer un buen arco, pero eso no tienen que saber hacer, claro. Bueno, has mencionado que ahí en esas canoas podían meter a la familia y a los animales, hablemos de los animales, ¿qué animales tenía ahí? Además, me decías que tenías por ahí anécdotas muy interesantes. Bueno, en el caso, normalmente, la fauna que encontramos, los animales que encontramos son los que consumen, evidentemente, y ahí sí que tenemos, vuelve a ser como el paquete neórico que traían, la mayoría son cabra, oveja, cerdo y vaca, los porcentajes varían, sobre todo, en este caso, es cabra y oveja, pero los porcentajes varían, pero evidentemente, yo esto siempre también explico una anécdota, yo a mi padre le decía que era un obrero recolector, porque cuando llegaba el domingo nos llevaba al campo y cogíamos espárragos, caracoles, pues estos que fueran pastores no significaba que no cazaran, entonces, tienes un abanico enorme de animales, tanto de agua, porque evidentemente están al lado del río, digo, al lado del lago y por lo tanto pescan y tal, como animales cazados, tienes conejos, tienes zorros, tienes ciervos, es decir, que como decimos, son prehistóricos, pero tontos no, entonces, si se encuentra un animal que se lo pueden cazar, se lo capan, claro. La supervivencia por encima de todo. Y después con el gato, pues el gato es un, que es lo que te decía, hasta hace cierto tiempo se pensaba que el gato era un animal domesticado más o menos durante la época egipcia, lo que pasa es que ahora está cambiando un poco la cosa por varias evidencias, además hay varios proyectos que están dándole vueltas a eso. El problema del gato, ¿cuál es? A diferencia del perro, la diferencia es que morfológicamente sus huesos prácticamente no cambian entre el gato salvaje, por así decirlo, y el gato doméstico, el gato que tú tienes en tu casa. Los huesos más o menos son similares. Eso que provoca que cuando tú lo encuentras en su yacimiento no sabes si es un gato que se lo han cazado y se lo han comido o es que vivía con ellos el gato. recientemente, bueno, en los últimos años en un yacimiento de Chipre se ha encontrado algún gato vinculado incluso con algún enterramiento. Ese gato no puede ser de Chipre, no puede ser de, no, Chipre, perdón, sí, Chipre, no puede ser de Chipre porque originariamente Chipre, la isla no tiene gato. Entonces, el gato llega con las sociedades neolíticas, probablemente dentro de una de las piraguas, no sé qué, y como nos sucede con el perro, probablemente es una amistad interesada, es decir, que el gato me sirve para comerse los ratones y no sé qué, no sé cuánto, también quizás también como animal de compañía. Ahora, ¿qué sucede? Que los yacimientos, por ejemplo, la marmota tenemos gato, pero ahora ya no sabemos si es un gato que estaba, que eso lo habían zampado o es un gato silvestre, un gato salvaje y estamos en ese dilema. El gato es algo que está un poco revolucionando porque hasta hace muy poco no sabíamos que era doméstico y es posible que sea doméstico, que esté con, esté en el mismo nivel eso de investigación que los demás animales. La única diferencia es que es muy difícil de saber si es salvaje o no y los últimos estudios que se están intentando es o a través de ADN, a ver si ADN, hay cambios en la parte genética o lo que come. Si es salvaje, come una cosa y si está con los humanos, come otras cosas. Es decir, que comería también cosas que teóricamente no le tocan y que por lo tanto su dieta es un poco, varía por estar viviendo con los humanos. Interesante. Bueno, pues se ha mencionado también, pues eso, cabra, oveja, cerdo, vaca, o sea que tenían de todo. Tenían de todo, tenían de todo, tenían de todo. Bueno, y eso, pues caracoles y pues un poco como nosotros al final, ¿no? Es decir, que no, uno tiende a pensar que como eran cazadores, eran agricultores y pastores solo comían de lo que cultivaban y no es así. Evidentemente, como no hacemos nosotros. Supongo que meterte ahí en esos lugares donde tenéis almacenado todo lo que se recogió del yacimiento y empezar a mirar cada objeto debe de ser una sensación muy, muy positiva para cualquier persona como tú, cualquier investigador como tú. Sí, bueno, yo siempre cuento que a nosotros nos ha tocado la lotería quince veces. Es decir, que claro, tú estás acostumbrado a yacimientos terrestres de los que hablábamos, que sueles encontrar esos huesos, piedras y cerámicas y de pronto te encuentras con esto y te abren un almacén. Nosotros llamábamos la sala de los tesoros, ¿no? Para nosotros es un tesoro, claro. Y bueno, claro, con el tiempo un poco te acostumbras a ver, pero los primeros días era, no había objeto que decías, bueno, ¿pero esto qué es? Pero ahora te saca un mango de una hacha, ahora te saca un arco, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo también una anécdota con un compañero, con el compañero que es especialista en arcos, es un chico, un señor italiano, se llama Vittorio Brice, que la primera vez que le llevé también le dije, mira, te voy a enseñar algún arco, porque ya le mandé una foto. Entonces, él empezó a ponerse nervioso porque no hay muchos arcos neolíticos. Entonces, ya a los dos días lo tenía, le mandé una foto, a los dos días ya lo tenía en el museo y cuando le empecé a sacar arcos, pues el señor no daba crédito, ¿sabes? No daba crédito y ahora los está estudiando y ha demostrado, bueno, queremos publicarlo, pero es el yacimiento prehistórico con más arcos del mundo y probablemente el único que le supera es un yacimiento medieval. Pero claro, empiezas a sacarle arcos y arcos y arcos y el señor, bueno, le entran todos los nervios, ¿no? Y con cada eso es así, ¿no? Pues el que viene del pan o el de los arcos, claro, es lo que te decía, ¿no? Pones imagen a aquello que imaginaste. Y si hablamos de arte, de alguna manera se puede ver que había digamos ciertos adornos que pusieran a lo mejor a la cerámica o alguna escultura que apareciera por ahí, ¿qué nos dice? Pues mira, cosas así artísticas no hay muchas, pero también es un periodo del neolítico este del centro de Italia y también el de la Península Ibérica que no suele haber muchas. Es verdad que las cerámicas están decoradas, tienen decoraciones a veces en formas humanas o en formas de soles o así. Después hay muchos ornamentos, eso sí, es decir, que les gustaba ponerse guapos y entonces buscaban ornamentos de muchos tipos, ornamentos de conchas, ornamentos de piedra, ornamentos de madera también, es decir, que ellos perforaban su madera y hacían sus bolitas o tenemos semillas perforadas, es decir, que es un poco como haríamos hoy, ¿no? una semilla y te hace una perforación y te estás haciendo un collar. Y después hay alguna cosa como muy curiosa, bueno, hay dos cosas muy curiosas que hemos trabajado recientemente, una es que hay mucho material con pintura roja y pensábamos que era ocre, es un mineral es un mineral de hierro que suele aparecer en muchos yacimientos prehistóricos, la diferencia es que cuando hemos analizado el de la marmota no es ocre sino que es cinabrio, entonces el cinabrio tiene un problema que es muy tóxico. Sí, claro, es de mercurio. Es el mercurio, efectivamente, entonces, evidentemente, no sabemos cuánto les pudo afectar eso, pero tenemos un montón de tanto cerámicas como ornamentos que pintaban de rojo y estaban pintando con cinabrio. Eso por un lado y después hay otra cosa curiosa y es que en una de las casas se encontró una Venus Paleolítica. ¿Qué hace esa Venus Paleolítica? Lo que creemos nosotros es que la encontraron paseando por el campo no sé qué, la encontraron, les hizo gracia y se la quedaron y como eso hay dos cosas también que debieron encontrar y se lo quedaron, una es un diente de elefante fosilizado y otra es un diente de un gran tiburón también fosilizado. Entonces, les debieron hacer gracia y se lo quedaron. Pero de las cosas de arte, en nuestro caso no tenemos las cerámicas que están decoradas, algunos huesos decorados también y los ornamentos, esos son los elementos más vinculados un poco al mundo si quieres simbólico. Lo único que nos falta en gran parte de la marmota son los muertos, no tenemos muertos. Claro, esa es la pregunta que me quedaba. Precisamente, restos humanos entonces no hay. Hay muy pocos restos humanos, algunos dientes y después hay los restos de una chica, de una chica joven, restos parciales. Estamos convencidos que lo que tienen es un cementerio pero no lo tienen ahí, es decir, tenían un cementerio fuera porque evidentemente la cantidad de población que debía haber allí era importante. Entonces, ¿dónde está ese cementerio? Pues no sabemos. Tenemos la hipótesis pero es muy complicada de confirmar y es que dentro del lago te puedes imaginar que el lago no es un lago plano, por así decirlo. Dentro del lago hay, por ejemplo, una pequeña montaña que en la época neolítica esa montaña debía estar al aire, el aire libre, es decir, que no estaba cubierta por el agua. Entonces, nos estamos preguntando si en esa zona elevada es donde tienen el enterramiento o si la tienen en una zona que no sabemos. Por ejemplo, también hay una cueva cercana que nos gustaría saber si quizás había enterramientos pero por ahora no lo hemos podido confirmar. Pero eso nos queda. No podemos tenerlo todo. Bueno, eso quiere decir que hay trabajo para más adelante. Sí, hay trabajo. Muy bien, interesante. Vamos a hablar ahora del equipo. ¿Qué equipo habéis ido allí? ¿Cómo trabajáis? ¿Cómo habéis llegado ahí? Porque, claro, al fin y al cabo no deja de estar en Italia y vosotros en España. Bueno, pues mira, esto es un poco, esto sí que es una historia un poco casi personal. Nosotros, como te digo, este yacimiento se excava desde los años 80 más o menos hasta el 2006. El 2006 se hace un parón y hay una última pequeña excavación en el 2009. A partir de ahí ese yacimiento deja de excavarse. Todos los materiales acaban prácticamente en el Museo Nacional de Roma que es el Museo Pigorín. Se llama Museo Pigorín. Y ahí sí que han depositado los materiales. Bueno, la gestión de esos materiales los lleva durante muchos años la que fue su directora que es esta señora que te he dicho antes en Madrid Antonieta Fugatzola y hace como unos siete años yo y otro de los colegas que es también parte de la dirección que se llama Nicoló Matsuko solicitamos estudiar aunque te parezca ahora casi de risa después de todo lo que te he contado solicitamos estudiar los dientes de las hoces los dientes de siles de las hoces porque teníamos un proyecto nosotros somos especialistas tanto Nicoló como yo somos especialistas inútiles de piedra y teníamos un proyecto para estudiar cómo eran las hoces neolíticas de todo el Mediterráneo. Evidentemente sabemos que existe ahí un yacimiento muy especial pero no sabemos la magnitud de ese yacimiento. Entonces lo primero que pedimos son le explicamos que queremos estudiar esos dientitos de hoz y contactamos con el que en su momento era el conservador ahora está en jubilado que es Mario Mineo pero que forma parte de nuestro equipo de dirección y que en ese momento cuando nosotros solicitamos eso era el conservador de prehistoria del museo. Entonces él que había sido además había trabajado durante 10 años en la marmota pues al principio nos enseña un poco el material de piedra evidentemente no te va a enseñar ahí todos los tesoros pero con el tiempo le decimos que hemos visto la exposición que hay alguna hoz con toda completa si se la podemos mirar entonces él nos dice después de 2 o 3 4 viajes que sí venga que esto también lo enseño no sé qué bueno empezamos a tener confianza hasta que bueno empezamos a trabajar un poco juntos hasta que un día y esto es así realmente un día comiendo nos propone gestionar todo el yacimiento de la marmota todo el yacimiento entonces claro cuando lo dice en italiano en italiano era bastante malo el de Nicolo no porque yo le digo pero bueno Nicolo nos está diciendo esto y dice sí sí tío que nos está dando la marmota y claro pues lo que te digo cuando te dicen eso es han dado el Tutankamón del Neolítico y dices ostras no me lo creo y entonces ahí empieza empezamos una colaboración esa colaboración se sustenta en un convenio entre mi institución el CSIC y el Museo Pigorini y hasta el día de hoy a partir de ahí se va creando poco a poco un equipo piensa que en el equipo hay gente tan diversa como tan diversos son los materiales y incluso de un mismo instrumento puede haber cinco o seis personas trabajando en distintas cosas hoy más o menos el equipo está formado por unas 50 personas algunos especialistas casi exclusivos pues imagínate el de tejidos es casi exclusivo el del pan es casi exclusivo es decir no hay 50 especialistas de esos en Europa solo hay dos o tres y entonces esa gente ha estado trabajando con nosotros y para que te imagines un poco pues un poco cuando trabajamos todos trabajamos independiente pero a la vez de manera conjunta porque no puede ser de otra manera cuando por ejemplo hemos trabajado la hoz pues está la persona que ha determinado la madera de la hoz la persona que ha trabajado cómo se hizo la hoz nosotros que hemos estudiado los dientes el uso de los dientes de esas hoces pero hay otro que es cómo hizo los dientes el otro de dónde procede el siles de esos dientes después el que trabaja las resinas de dónde procede esa resina después en la resina que es como un pegamento se quedan incrustados pólenes fitolitos fragmentos de vegetales que estudian que hace entonces al final acabamos siendo 10 personas trabajando sobre un mismo objeto pero es tal la especialización que es lo que te digo que a lo mejor hay gente que solo hay dos o tres en toda Europa que puedas acudir a ellos y ahí sí se crea un equipo gigante que afortunadamente para nosotros ha sido muy fácil de gestionar ha sido muy amable de gestionar imagino que todo el que se lo proponga estará encantado de participar sí la mayoría de las veces sí también es verdad que hay gente que ya no se ha conocido por las publicaciones los congresos entonces acude a ti es decir que te propone oye mira yo hago esto bueno pues entonces lo más lo que se suele hacer en esos casos los directores se reúnen o sea también nos reunimos con la gente que pueda estar más afín a lo que hace esa persona y se decide oye pues igual sí que es muy importante o es muy interesante pues lo fichamos la suerte que tiene esto es que como es tan espectacular normalmente no tienes que pagar los análisis porque ya todo el mundo te hace los análisis gratis entonces esa tiene la parte buena que nos salen muchos análisis y nos salen gratis claro o gente que hace sus tesis doctorales entonces la inversión de solo para análisis a nosotros nos baja mucho claro imagino que habrá un montón de publicaciones ya sobre el yacimiento sí hablar en el año pasado publicamos una hasta durante los primeros años se publicó mucho en italiano entonces daba la circunstancia que cuando le hablabas a la gente de la marmota era como que algo le sonaba pero que no conocía bien nosotros decidimos aparte de de mandar de estar en muchos congresos y empezar a darlo a conocer también pues gracias a personas como tú que nos das la posibilidad de llevarlo al gran público pues decidimos que teníamos que hacer una publicación en inglés y reciente en el año el año pasado publicamos en una revista bueno una editorial que se llama Osbow publicamos por primera vez un pequeño monográfico de la marmota para darlo a conocer para que la gente conociera más o menos lo que hay actualmente lo que estamos haciendo es que hicimos todas las fotografías de todos los materiales vegetales no de las semillas pero todos las todos los cestos los instrumentos de madera todo lo que está conservado en el museo de madera y de cestería le hicimos fotos y queremos hacer un catálogo porque tenemos que dar a conocer un catálogo que sea en pdf claro porque son no sé cuántos centrales de pieza pero sí que queremos darlo a conocer porque quizás hay gente que tiene en su yacimiento algún objeto que nosotros no reconocemos pero que ellos sí que reconocen cuando lo vean o en el futuro no lo sé pero que quede que la gente sepa cómo son esas 54 dos oces cómo son los 15 arcos cómo la gente lo tiene que conocer tanto la y después tenemos la vertiente también que intentamos también explicar un poco la vertiente fuera de la academia es decir casos como hoy poder hablar de esto para nosotros es tan importante como publicar un artículo es decir eso como te decíamos el otro día con Enrique para nosotros la divulgación es tan importante como la parte académica como no la no académica porque la gente tiene que conocer lo que hacemos además es importante para vosotros para que se os conozca y se valore el trabajo y para nosotros para aprender claro solo me queda una pregunta ¿habrá un museo de la marmota que pueda visitar todo el que vaya por allí por la zona? pues eso habría sido durante mucho tiempo uno de los grandes deseos nuestros movimos bastante cielo y tierra para que en la propia localidad esto está en la localidad de donde se descubrió que es el Anguilara Sabatsia que es una población al lado del lago allí teóricamente en su término municipal es donde apareció la marmota pero la parte política ha sido bastante complicada es verdad que cualquier persona puede ver una exposición bastante yo creo que está bastante bien en el museo Pigorini de Roma ahí va a ver ahí va a ver las cuatro de las cinco piraguas no perdona tres de las cinco piraguas porque una está en restauración y va a ver las hoces va a ver los cestos va a ver las cucharas todo eso lo voy a poder ver más o menos para que se haga una imagen pero a nosotros nos encantaría pero bueno claro ya nosotros esa parte que requiere de implicación política financiación ahí ya nosotros nos perdemos nosotros lo intentamos poner a facilitarles el acceso a todo eso pero yo entiendo que son muchos 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 euros que una población pequeña no sé si es fácil de gestionar yo creo que debería ser una cosa conjunta entre la región el gobierno el ayuntamiento pero bueno yo por ahora no lo he conseguido pero sería un sueño sí sería un sueño bueno ahí entonces está el CSIC digamos como una parte fundamental sí claro porque en el momento en el que Nicolo y yo fuimos éramos CSIC los dos ahora el Nicolo está como profesor de PISA pero claro el CSIC ha sido fundamental de hecho buena parte del equipo también es CSIC claro porque o son CSIC o son investigadores españoles hombre uno tira de lo que tiene más cercano de lo que conoce más pero actualmente el equipo es multi internacional multi de todo porque es evidente como te decía que la persona de TESTIL pues no tenemos nadie quizás tan especializado entonces tenemos que buscarlo en otro lado pero sí que intentamos tirar un poco tanto de investigadores italianos como de investigadores españoles en lo posible porque el convenio eso refuerza un poco también el convenio tampoco es plan de que todos los españoles vayamos a Italia sino que es importante también que los italianos formen parte de ese megaproyecto y la última pregunta ¿toda esa experiencia se puede aplicar a algún yacimiento español? porque has mencionado que existe uno o varios que están digamos tienen unas características similares sí la draga es el yacimiento más cercano por así decirlo con elementos muy comunes pero yo creo que no solo es que nos sirva para los yacimientos que son similares por la conservación yo creo que lo importante es que nos sirve para los yacimientos que son terrestres nada más es decir para entender que cuando encontramos lo que decíamos cuando encontramos las piedras entender que no solo hay piedras es decir que detrás está toda la madera y que la gente entienda que estamos mirando una parte muy pequeña y algunas de las quizás de los estudios nos permiten un poco también aplicar eso en la parte terrestre muy bien pues aquí nos despedimos hemos hablado con Juan Hibaja Bao hemos dicho que es científico titular en la institución Milay Fontanal de CSIC y bueno ahí está dándole vueltas a todas estas maravillas ese tesoro de la marmota muchísimas gracias Juan por atendernos y sobre todo por entusiasmarnos con esas cosas hasta pronto porque volveremos a hablar en un futuro estoy plenamente convencido muy bien hasta pronto y como siempre antes de despedirnos tengo que recordaros que hablando con científicos y el resto de los podcasts de cienciaes.com son posibles gracias a vuestras donaciones es nuestra única fuente de ingresos así que si escuchas nuestros programas si te gustan y todavía no te has unido al grupo de mecenas ánimo únete visita cienciaes.com pulsa el botón de donar y elige cualquiera de las opciones que ahí se ofrecen gracias por escucharnos y por compartir con nosotros la ilusión por la ciencia han escuchado ustedes hablando con científicos con ángel rodríguez lozano cienciaes.com ciencia para escuchar h h ¡Gracias!